Y bueno, aquí estamos en la página de Destroyer que según esto todo tiene 25% de descuento Aquí vemos que bajaron de 899 a 674 que es un buen precio Los voyameritos bajaron a 524, estaban a 699 Y a la sirenita 524, 699 Los nuevos casiméritos que se emocionan, que tienen emociones bajaron a 674 Y bueno, ahora vamos a ver Menor precio Menor precio No funciona A ver, vamos a ordenar por El mayor precio, aquí están, aquí también bajaron Los caquitos están muy baratos Estaban a 299 y bajaron considerablemente Y estos son los más baratos que hay, que son de 14 pesos De verdad están súper bien Estos me encantan a mí y están a 14.25 Y bueno, aquí está por si quieren hacer sus compras de buen fin Están súper baratos las cosas Y pues conviene mucho Bueno, nos vemos en el próximo video de informes De Destroyer